Nos encontramos con los vecinos de Colinas de la Trinidad, que nos va a contar su problemática sobre la carencia del agua. Buenas, mi nombre es Pedro Luis Ritielo. Como dijo la señora, estamos en Colinas de la Trinidad. Yo particularmente vivo en la calle del Sauce y desde hace cuatro meses no tenemos suministro de agua potable. Realmente es una situación de miseria prácticamente en la que estamos viviendo. Para tratar de sobrevivir hemos tenido que estar comprando una cisterna más o menos al mes. Sin embargo, tenemos que dosificarla bañándonos con un tobo, dejando que el tobo caiga para luego verterlo en las pocetas. La verdad es que es una situación bien deprimente la que tenemos. Hemos protestado, hemos solicitado la atención de las autoridades. Más hasta ahora, la problemática sigue exactamente igual. Buenas tardes, mi nombre es Ivana Morán. Vivo en Colinas de la Trinidad, calle El Rincón. Nosotros los de la calle El Rincón somos todavía los más afectados porque tenemos mucho más tiempo del que está ahí de cuatro meses. La razón es por la altura que está y la poca presión que nos manda en los pocos días. Mi esposo es un hombre ya de 80 años y ustedes lo pudieran ver en el llenadero de la Taona llenando potecitos de agua para poder suministrarnos porque los camiones cisternas están incomparables. Mi nombre es Hilda Flores y vivo en la calle Macairo. Tenemos el mismo problema, el agua nos llega a través de cisternas que nos salen sumamente caras. Y para bañarnos, grave, tenemos que bañarnos con un tobo y aprovechar esa agua para luego vaciar los baños y así para todo. Buenos días, mi nombre es Augusto Domínguez de la calle El Rincón. Hemos tenido varias reuniones cara a cara con el gerente de operaciones de Iro Capital y tan reciente como el jueves pasado estuvo en nuestras calles y por la cota, la altura que tiene que subir el agua, le pedimos que alargara el periodo de suministro de agua en nuestras calles. Este lo hizo, sin embargo, con todo y eso no les llegó agua a toda la vecindad, sino a muy pocos. Estamos para volver a tener una reunión con el ingeniero de operaciones a ver si nos alarga el ciclo, por lo menos una semana sí y una no, para nosotros poder tener, aunque sea, lo mínimo de agua. Las cisternas están incomprables. Para el pitazo, Griselda Acosta.